bueno hablando de machismo y el islam les voy a explicar algo se supone que en la mezquita hay una de para hombres una de para mujeres en la mezquita donde me tocó ir en una de las mezquitas que donde yo fui más dicho en la más próxima el área de oración está dividido por un verlo transparente hombres alantes mujeres atrás el área de mujeres es chiquitita la de hombres es grandísima señores los varones tienen que ir adelante porque los varones si pusieran a las mujeres en ciertas voces a lograr ciertamente el hombre tiene una hormona dominante que se llama la testosterona para las personas heterosexuales acá que no saben mucho a la testosterona cuando se la inyectan un ejemplo una mujer o se la han inyectado a mujeres para rendimientos deportivos que se lo hicieron en la unión soviética un ejemplo la mujer se transforma la testosterona te da mucho más fuerza y te da un alivio un deseo sexual por lo general algunas personas muy fuerte que tienes que aprender a controlar haciendo ejercicio por eso los hombres trans cuando se hormonizan al tener una libido más fuerte al tener un apetito de comida más grande consumen más acuérdense que el valor calórico de alimentación debe ser más fuerte que el de la mujer porque el hombre gasta más energía haciendo pues ciertos trabajos y estoy diciéndolo así pero ya hoy en día muchas mujeres hacen trabajo tan pesado como los varones la única diferencia es que el hombre tiene una dominancia hormonal de testosterona la mujer tiene una dominancia hormonal de testosterona la mujer tiene una dominancia hormonal de testosterona disculpenme si si me equivoco probar la cuestión está en que el hombre si hace ejercicio no solamente físico sino también mental puede llegar a controlar ciertas emociones físicas que tienen que ver con las emociones por la atracción sea por el mismo sexo o sea sea por el sexo opuesto ciertamente la mujer tiene un control de su cuerpo mucho más que el varón pero ojo eso no quita que la mujer no tenga pensamientos y bueno así que hay musulmanes que se ven muy bellas en sus poses y los hombres se pueden emocionar pues hay chicos que se pueden ver bien y hay un asuntito no todos los chicos utilizan una ropa de vida el hombre debe tener un pantalón ceñido a sus caderas cuestión de que no se le vean los calzoncillos siquiera a la hora de postrarse para hacer las oraciones a muchos aquí se le ve lo que vulgarmente le llamamos la alcancía que es la alcancía la parte de arriba de las nachas pompis guatas no, guatas es otra cosa bueno pero en otros lugares si le dicen guatas la cuestión es nachas, pompis, nalgas se me olvidó el nombre cachetes se me olvidó la otra palabra la cuestión es trasero pompis y ustedes creen que una mujer no puede emocionarse a ver una hermosa pompi o un hombre con unos calzoncillos debidamente bien puestos, limpios porque hay hombres que se ponen calzoncillos debidamente limpios y en el trasero y las mujeres ven no son ciegas y vamos a hablar la mayoría de las mujeres en las mequitas son chimosísimas jesús santa madre de dios hacen de todo menos rezar en en la parte de de las mujeres y no se porque yo he estado en varias mequitas entonces bueno me parecen tanto como decirles ay no se como medio tonto medio estúpido este asunto porque a los varones les hacen énfasis en saberse todas las leyes todas las cuestiones del islam a las mujeres que tienen que ser sumisas que tienen que aguantar al marido que no pueden salir y que cuando el hombre le dé la gana de darle un correctivo porque se ha portado mal aguantar golpes carajo que fue cosas bueno lo que quiero decir es esta es una razón más por la cual uno tiene que pensar muy bien antes de querer y que proceder a la religión musulmana si usted es mujer porque sinceramente el machismo es grande hasta la próxima hasta la próxima